El otro día vi a una persona jugando a Roblox en su portátil mientras que a su vez estaba jugando a Pokémon GO con su teléfono móvil que sí, que la gente todavía juega a Pokémon GO y al ver este espectáculo multitarea pues pensé que era una buena idea hablar sobre el trastorno del juego también conocido como comportamiento problemático de los videojuegos o trastorno del comportamiento de videojuegos digitales y que ahora podemos encontrar en uno de los manuales que utilizamos los psicólogos que es el CIE-11 Así que hoy vamos a hablar de la adicción a los videojuegos ¿Existe la adicción a los videojuegos? Bueno, pues según la OMS sí, existe De hecho, hay seis señales que nos pueden advertir si hay cierta adicción a los videojuegos Estas señales son criterios diagnósticos que utilizamos para afirmar si existe pues esa cierta patología Vamos a ir uno por uno nombrándolos y haciendo un pequeño análisis ¿Deterioro del control sobre los juegos? Bueno, pues esto puede verse en que el sujeto en cuestión no es capaz de parar de jugar Es decir, siempre hay tiempo para echar una partida más Pueden que sea a las 12 de la noche y diga Voy a echar una partida más Y una más Y una más Y una más Y en esta me han matado muy pronto Voy a echar otra más Y fácilmente que le den las 2 o las 3 de la mañana El segundo criterio es que el juego se vuelve más importante que otras actividades en el día a día Lo que hace que en realidad la vida cotidiana se vea afectada Y que incluso se pueda llegar a sentir ansiedad Por ejemplo, que tengamos que hacer algún tipo de trabajo en casa o alguna actividad Lo pospongamos por ese videojuego Llega al día siguiente No lo tengamos completado Y eso nos pase de alguna manera factura De hecho, seguramente empecemos a preocuparnos por no haberlo realizado el día anterior Y eso nos empieza a generar esos síntomas de ansiedad El juego o jugar a videojuegos Podría tener prioridad sobre el trabajo Los exámenes Las responsabilidades laborales Las actividades sociales O de familia 3. La conducta de jugar Sigue persistiendo a pesar de las repercusiones No importa las broncas Ni los castigos Ni las consecuencias El juego sigue estando presente Generalmente los juegos requieren cierta cantidad considerable de tiempo Y eso hace que el juego se vaya generalmente a horas y más horas Y que una de esas horas que se suelen quitar Para seguir mejorando en el juego Sean las horas de sueño Esto es importante sobre todo en niños Porque si tienen en la habitación la consola Y nos pasamos a verles Y les decimos la última partida Y nos vamos a dormir Puede ocurrir que luego el niño se tire 3 horas más jugando Y que encima ni se dé cuenta El juego perturba los patrones de sueño Y la aptitud física Y generalmente también la nutrición Es decir Se suele preferir dar prioridad a jugar Que a la propia salud ¿Te parece increíble? Bueno pues te voy a dar un ejemplo De cómo quizá es más probable De lo que tú te piensas Porque una de las cosas que suele ocurrir Es que ya no sales a hacer deporte Porque es mucho mejor jugar al fornite Y correr delante de la tormenta La duración del trastorno de juego Debe durar al menos 12 meses Es decir un año Para que ese patrón de juego Continúe y siga afectando a esa persona Ante todos estos mensajes Y sobre todo estos criterios Sobre la adicción a los videojuegos He de decir algo Y es que jugar a videojuegos No es malo Pero como casi todo en la vida Hay que tener un término medio ¿Cómo? Pues por ejemplo Es crucial poner unas horas establecidas Para jugar Y ojo Que ver la televisión Nos puede crear la misma adicción Tienes que tener en cuenta Que hablamos de una conducta negativa Siempre y cuando esa conducta Nos absorbe demasiado tiempo Y perjudica nuestra vida No os podéis imaginar La cantidad de gente Que en consulta nos dice Que su hijo está adicto a los videojuegos Y que en la entrevista Nos empiezan a comentar Que se tiran horas y horas Viendo la televisión Evidentemente muchas veces Los niños Aprenden de esas conductas Si alguien en casa Está viendo la televisión Durante 5 horas seguidas Pues el niño seguramente Verá como que una manera De entretenerse Es jugar a la videoconsola Durante 5 horas seguidas Aún así el tema es controvertido Y bastante reciente Por ejemplo Podríamos preguntar A la gran mayoría de las personas Cuanto tiempo pasa en internet Y yo creo que prácticamente Todos nos quedaríamos alucinando Y sobre el trastorno Específicamente Según como estamos hablando De esa adicción a los videojuegos Hay muy poca evidencia aún De hecho No existe ninguna prueba Ni ningún test Que podamos aplicar Para sacar algún tipo de conclusión Tan solo por la entrevista Que es lo que solemos utilizar Pues para hacer un análisis exhaustivo Y ver objetivamente Si ese problema existe Por acabar Diré que aunque hay falta de consenso En cuanto a lo que el trastorno Por adicción a los videojuegos Entiende Si que hay ciertos tratamientos O ciertas pautas Que funcionan muy bien ¿Por qué? Pues porque las adicciones Aunque difieran del tipo de adicción Muchas veces Se trabajan igual Ya que muchas veces El antecedente al problema No es el videojuego en sí Sino que siempre hay algo previo Que hace que esa adicción Que esa conducta Se mantenga Y se siga produciendo Si te quedas con ganas de más Quieres hacer alguna pregunta O simplemente Quieres dejar tu nick De tu juego preferido Puedes hacerlo en los comentarios Si te ha gustado el video Dale a like Si no te ha gustado Dale a que no te ha gustado Suscríbete Si no te has suscrito Y dale a la campanita de Pauloff Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!